Abriendo el Juego Estamos de vuelta en Abriendo el Juego Melvin José Bejarán, Orlando Méndez, Víctor Báez, Alex Luna con todos ustedes con Julio César Ramírez, el emperador en los controles y el amigo aquí, no me acuerdo el nombre del amigo acá que está dirigiendo Batista, como que tú te llamas Ah, bueno, Batista que está dirigiendo las cámaras Señores, tenemos un invitado especial el día de hoy que yo creo que cuando usted menciona su nombre todo el mundo sabe de qué se va a hablar aquí en Abriendo el Juego Aquí se va a pelear hoy No, espérate, no, así no Bueno, está con nosotros Franklin Núñez ex comisionado de boxeo un cronista deportivo de larga data y una de las razones, Franklin, por las que nos motivamos aparte de tu carrera que es bastante extensa y hemos querido uno que otro jueves traer algún colega para hablar de un poquito de historia pero también de actualidad yo creo que en el caso tuyo hay un tema de actualidad muy importante que me gustaría que lo conversemos y son los últimos dos campeones mundiales dominicanos porque esos jóvenes ganaron la avispa Pueyo y el caballo Bronco ambos su título mundial y no sé, yo he notado como una ausencia tremenda en las principales autoridades yo no he visto como esa celebración que noté, por ejemplo, una videollamada Holford o tal cosa no es que uno lo va a poner en el mismo lugar pero estos muchachos son campeones mundiales y tú que conoces esa área del boxeo me gustaría que nos digas qué ha pasado en ese sentido porque estamos hablando de dos campeones mundiales dominicanos que vienen del corazón de las barriadas de nuestro pueblo y como que merecen también que las autoridades lo abracen y feliciten reciban con agrado la noticia de que tenemos dos campeones mundiales que lo lograron en la misma jornada yo no sé si eso había pasado en otra ocasión que dos peleadores dominicanos se conviertan en campeones en una misma velada gracias Orlando buenos días saludo Víctor, Melvin, Alex y a todos de aquí qué bueno que tú tocó ese tema tú me preguntas que si a mí que qué ha pasado yo no sé si yo hubiese sido comisionado yo te digo qué hubiese pasado pero realmente sí las autoridades han sido muy apáticas ayer por ejemplo llegó Alberto de la Vispa Pueyo lo fue a recibir vino con su esposa su manejadora yo fui algunos amigos de la prensa pero realmente se ha sido muy apático y yo creo que esos muchachos como tú me voy a enseñar las merecen que las autoridades por lo menos lo tomen en cuenta lo feliciten públicamente como lo que regularmente se hace en otra ocasión hemos visto cuando un atleta obtiene un logro por lo menos el presidente públicamente a través de su cuenta de Twitter el ministro de deportes que ha sido lo más notorio el caso del ministro no se ha pronunciado no se ha dicho nada y qué pena y decir muchachos que cuando esos jóvenes suben al ring contrario y ustedes me excusan que son de béisbol o de baloncesto contrario a los peloteros por ejemplo a Juan Soto ¿cómo lo anuncian? no con momos y platillos no de los yankees de Nueva York Al Wolfo ¿cómo lo presentan? Boston Celtics a ellos le dicen de la República Dominicana era buen punto ese realmente no sé qué pasó ahí yo creo que fue una pifia de las autoridades sencillamente ¿y por qué? no entiendes ese apoyo o sea yo quisiera saber o desde cuándo también si tú puedes decir si esto es siempre o es ahora no esta es la primera vez siempre hemos visto que el ministerio de deporte hace públicas felicitaciones muchachos que es lo es lo normal mira nunca ni siquiera lo han recibido tú sabes que ninguno de los campeones mundiales lo han recibido en el palacio nacional ¿cómo va a ser Franklin? ninguno ninguno no porque eso no puede ser ninguno ninguno y yo he visto y me excusan pero eso habla muy mal de cómo se ha marginado esa disciplina que es una disciplina que ha traído medallas de oro incluso en Juegos Olímpicos a la República Dominicana pero en este caso es el campo profesional es un título mundial y tú sabes que en el caso del caballo bronco y la avispa Alberto Pueyo fue un evento muy trascendental fue la cartelera número 100 del NGN el lugar emblemático de la presentación de la verdad bochística en estos tiempos y no se hizo nada pero siempre se estila que por lo menos el ministro de deporte una autoridad pues si no va a recibirlo por lo menos hace pública su felicitación yo siento Franklin no sé si tú estás de acuerdo y no es un comentario no es una crítica al gobierno actual es una crítica a la política gubernamental histórica de nuestro país especialmente en los últimos 25 años los deportes de combate especialmente boxeo el taekwondo básicamente esas dos disciplinas del deporte de combate han sacado la cara por la república dominicana en los eventos internacionales recientes y yo siento que aquí en términos de resultados se hace poca inversión en esos deportes en esos dos deportes bueno en el caso del boxeo es un sí pero es un deporte como te explico es algo privado porque son los promotores los que tienen que invertir el gobierno lo que tiene que dar facilidades ahora independientemente de eso lo que te digo es que cuando un muchacho de esto obtiene un título lo hace representando a la república dominicana yo pienso que por lo menos más consideración yo creo mira yo fui comisionado de boxeo más que darle yo creo que al boxeo profesional lo que hay que darle es facilidades porque ellos pelean por su dinero vamos a estar claros en eso pero si facilidades y ese tipo de reconocimiento es lo que yo entiendo yo creo más en las facilidades becas estudiantiles facilidades de viviendas etcétera etcétera posibilidades de que ellos peleen aquí y tengo que reconocer aquí que por ejemplo se han hecho esfuerzos y el Jay Payano por ejemplo siempre hubo claro en eso por ejemplo aquí peleó Joan Guzmán por su título mundial aquí peleó Dayana Santana que ellos lo empujaron de manera que yo creo que eso es lo que esos muchachos necesitan ha habido unas veladas aquí importantes pero yo no sé si han si ha habido títulos envueltos en las últimas veladas pero yo he oído incluso algunas veladas muy buenas que se han celebrado en República Dominicana han habido veladas de título mundial pero todo eso costean los promotores ¿cómo está el boxeo local en la actualidad? tenemos esos dos campeones pero en los femeninos en un momento teníamos unas campeonas femeninas llegamos a tener cuatro cuatro femeninas al mismo tiempo al mismo tiempo tú me haces una pregunta es la segunda vez que sucede que dos dominicanos se coronan en una noche mira y y en eso ha estado envuelto Alberto Lavispa Pueyo la primera vez que sucedió él fue campeón se hizo campeón conjuntamente con Héctor Luis García es la segunda vez que sucede y el boxeo dominicano está bien tenemos mucha presencia yo pienso que a nivel de el Centroamérica y el Caribe el dominicano es la principal plaza y es uno de los países que tiene mejores exponentes ahora mismo independientemente de que aquí tiene poco apoyo esa disciplina vamos habla muy bien de cómo nosotros estamos de cara al boxeo porque es que yo recuerdo y te hago la anécdota porque me dio mucha risa pero a la vez también nos cuestionamos mucho cuando en Beijing yo estaba como coproductor de los juegos de la transmisión hicimos un trabajo de grabar a todos los atletas previo a irse dando unas declaraciones como si hubiesen ganado y lo teníamos archivado para como estaban tan lejos automáticamente uno ganar una medalla nosotros tirar ese corte de inmediato como si fuesen vivo un falso vivo como le llaman y hicimos esa producción muy chévere todo Neftalís Ruiz era el encargado de hacer los cortes para los hermanos de CDN bueno sucede que él fue a la ya tú eras productor en el 2008 si yo estaba produciendo ¿por qué tú crees? en el 2008 ¿por qué tú crees? ¿por qué tú crees que él se afeite? ¿para que no se le vean las canas? asistente porque el productor era Ambiorix Vidal yo era el asistente de Ambiorix y tenía la producción de revistas deportivas en su primera versión la versión original cuando inició el programa entonces cuando gana Félix Díaz yo voy a mi archivo porque se supone que tengo todo ese material porque están todos los de boxeo y tamaño sorpresa Félix no estaba en el grupo wow Neftalís fue muy lastimado yo sé por qué porque él fue el último que clasificó no y qué pasa que él dice el día que fui a entrevistarlo él estaba en una equinita tímido y todos los otros moviéndose y se le escapó ese después yo le dije que también es culpa mía y ahí como que los dos para porque Neftalís estaba en ese momento se sentía muy mal porque decía ¿cómo se me fue ese muchacho? si estaban todos ahí digo no tranquilo Neftalís somos humanos sucede un error mío también que no revisé a todos los boxeadores y no me di cuenta que faltaba uno como productor no revisé el video bueno pues el caso es que así de interesante es el boxeo que ese muchacho que tenía cero expectativas en ese grupo termina siendo el medallista de oro por encima de los payanos un grupo de tipos que estaban en esa selección que se supone van a ser medallistas y no lograron el éxito Feliz Día era uno de los que menos expectativas había creado porque él clasifica en su tercer chance en el último chance que tenía pero tú sabes ustedes saben algo voy a revelar algo aquí que no se sabe Feliz Día previo a esos juegos algunos meses antes Feliz Día prácticamente dio el salto al profesionalista incluso yo fui quien le conseguí un promotor y al promotor le dijeron no pero un promotor francés antiano francés mezclado Jacques Deschamps hombre de boxeo él inclusive le dio un dinerito a Feliz Día pero aquí empezaron a decirle a él estaba jalando aire en ese momento aquí le dijeron a ese promotor mira Feliz Día no va para parte él es muy chiquito Feliz Día que es un tipo muy serio me llama oye Franklin pero ¿y qué pasó? nosotros firmamos un contrato ¿cuándo vamos a arrancar? yo no déjame ver el tipo no me ha dicho nada el hecho es que Feliz quería devolver el dinero y yo dije no porque fue el que incumplió sencillamente el tipo no creyó en él y Feliz dijo bueno pues yo lo que voy a hacer es que voy a volver para mi selección y mira lo que pasó wow con Feliz Día medallista de oro en contra de todos los pronósticos hay una incluso una nota de prensa el artículo que se escribió cuando él ganó que lo hizo Freddy Tapia que tiene una pluma brillante extraordinaria que él hacía el símil porque en esos días estaba lloviendo mucho en Dominicana mientras su madre sacaba agua en la barquita con un jarrito tratando de que no se inunde la casa con sus manos su hijo con sus manos también en Beijing le daba una medalla de oro bañaba de oro en la República Dominicana en sábana perdida así la barquita yo recuerdo perfectamente una crónica trascendental que se leyó incluso en algunos programas deportivos así es vamos a hacer entonces la pausa y vamos a regresar conversando un poquito con el colega Franklin Núñez especializado en boxeo pero que hace rato desde uno más uno desde por allá está haciendo segmentos deportivos y está haciendo crónica deportiva y ha estado involucrado en muchos eventos importantes en la historia de este negocio en nuestro país bueno está con nosotros el colega deportivo veterano tú comenzaste cuando ochenta y cinco ochenta y seis ¿qué pasa Orlando? no ahí te voy a ayudar yo a ti todo yo nací en el setenta y nueve yo nací en el setenta y nueve yo arranqué la crónica a principios del dos mil perdón y yo obligaba a hablar mentira como cronista deportivo no 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 yo nací en mil novecientos setenta y nueve julio julio de mil novecientos setenta y nueve tú sabes que yo casi cumplí dos años en la década de los de los noventas sobre todo en la década de los noventas había muchos cuentos muchas historias de jugadores amateurs en busca del profesionalismo que se embotellaban la edad y la fecha en la que presuntamente habían nacido ¿cómo usted se llama? mil novecientos setenta y nuevecientos setenta y daban el nombre por la fecha ¿cuál fue la carta? él daba los deportes en el chiquichow ¿quién? en los ochenta no yo comencé en pío noventas y noventas y siete pero pío existía en la década de los ochenta chiquichow él lo daba ahí principios de los dos mil por ahí ¿cuándo arrancó pío deportes? no pío arrancó mucho antes usted está hablando mentira porque pío no arrancó yo no inicié cuando inició pío sino mi carrera comenzó donde pío ya cuando yo comencé pío tenía años funcionando ¿seguro? claro en la época que yo comencé el director era edwin yo tengo la información de que usted comenzó primero que pío pues fue hace mucho si hubiera edwin cohen edwin cohen a principios del dos mil ¿y este edwin cohen? en Puerto Rico yo creo que ya está en Estados Unidos ¿sabe qué edwin cohen? tenía el estilo de la radio que él agarraba y hablaba de Boston por ejemplo él le mandaba un correo a los medias rojas al departamento de prensa le mandaba un correo y de allá al departamento de prensa ah saludo don edwin sí correcto vamos a hacer esa investigación vamos a darle seguimiento ese caso que usted nos plantea entonces él llegaba al programa es por radio no creo que se llamaba que lo hacían él y Julián y su primo y Tomás Julián son primo y comenzaba edwin mira yo estuve conversando con la gerencia de Boston sobre el problema de fulanito de tal y la gente oye pero cuando se habló con el gerente de Boston termina rápido porque te acaban de delatar aquí ay Dios mío no cuidado y voy a decir el nombre no principio del dos mil ¿tú conoces a Luisito Beltrán? ah sí Luisito Beltrán amigo tuyo amigo mío tú lo conoces bien Luis Beltrán dice él que tú tienes cincuenta y nueve años no 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 puede ser no tanto no Luisito tanto no tanto no cincuenta y ocho pero es probable que tú tienes cincuenta y nueve para sesenta y uno Luis que tiene que bajar un chin esa anunciadora pues comenzaron juntos entonces pero bajarle un chip porque tiene que bajarle un chip se equivocaron del año principalmente a los liceitas le encanta su bulla y sus cosas ellos gozan todo eso pero el que no es liceita no es irrespetuoso es difícil el maestro Luis Beltrán la mejor voz interna en la historia del béisbol dominical 35 años haciendo programas de merengue que este es el primer que sabe de merengue ahorita vamos a ver si es verdad pero tú viste lo que pasó en tu programa con quién fue a quién fue que tú me llevaste a Oriol Hernández te maltrató no ya soy viejo ya eso pasó tú sabes que no pero ya crees que en 96 y 97 ¿dónde tú comenzaste? ahí mismo en uno más uno ¿ustedes le han tías? ah pero comenzó comenzó en una plataforma en esa década de los noventas uno más uno era el programa por excelencia tú tienes que ser rico porque se ganó uno cuarto en ese tiempo yo creo que soy amigo tuyo o sea que hacían hacían macheo de rating de sintonía matutino uno más uno y el día con un chilora en un telesistema pero básicamente pertenecían al mismo grupo corporativo pero yo inicié fue con Miguel Ángeles en acción deportiva que conjuntamente con el programa de Onfalia Morillo centro de deportes eran dos programas de deportes que más principalmente un videito que él ponía del juego de taparindo con mujeres caminando la playa Miguel ese video acabó con bella juventud sí porque él hacía curiosidades deportivas curiosidades deportivas y ponía muchos videos y tú sabes quién yo también vi en ese programa acción deportiva a Tenchi Tenchi inició ahí Frank Camilo Tenchi yo no me acuerdo de él ahí no me acuerdo de Tenchi Frank sí y me acuerdo del segmento que hacía a mí cuando los primeros videos de los mutongos esos tipos los traía de por allá ese video de la zona de África y decía mire este tipo va a ser NBA un tipo jugando y le hacía video musical y a los jugadores dominicanos que estaban en la NCAA sí lo recuerdo y qué hacía Tenchi allá o sea reportar desde el Cibao él venía varias veces él venía aquí sí la sesión de baloncesto sacrificio la sesión de baloncesto siempre ha sido conocedor del básquetbol y un misionario siempre ha estado en las grandes urbes primero venía a Santo Domingo y ahora está en Nueva York trabajó en la Casa Amarilla en la Vega Tenchi sí en la Casa Amarilla y qué es eso por eso parte de su trabajo que él lo ha dicho una parada obligatoria en la Vega cuando uno iba para Santiago había que pararse en la Casa Amarilla y cuando había que entrar por el pueblo también pero qué había ahí en la Casa Amarilla de todo mentira porque hay una casa de un color esa es otra casa y de otro color entonces una de las principales tiendas de la Vega era esa claro los cinco mejores peleadores de boxeo de todos los tiempos ten cuidado porque ya el mejor analista de boxeo de todos los tiempos de este país ha hecho su ranking y trata de que no se divorcie de ese porque te puede pulverizar cuál es ese cuál es el mejor analista de todos los tiempos tengase cuidado el único que va a la Vega todos los meses yo no sé cuál es que él no conoce a nadie que él no sabe cuál es el mejor de todos los tiempos de América Latina 60 y pico peleas cubiertas de títulos mundiales lo que pasa mira en el deporte muchas veces lo de mejor o peor depende mucho lo miden en función de los resultados está patinando el hombre no no espérate yo te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo Antonio Tavares te voy a poner un ejemplo con béisbol ven mira Víctor a ver y voy a mencionar un nombre porque amigo mío si tú como pelotero le daba tres honrones a Rafael Roque y uno a Pedro Martínez o sea en términos cualitativos o qué no el palo a Pedro Martínez tú es cuando digo Pedro de la época aquella hay bocheadores por ejemplo que no fueron campeones mundiales y para mí son mejores por eso yo pregunto cuando me hacen ese tipo de preguntas tú me lo dices en términos cuantitativos o en términos cualitativos ahora los cinco de Franklin Núñez que Franklin dice estos son los cinco mejores para mí Joan Guzmán Joan Guzmán el número uno claro en términos de logro en términos cualitativos por donde quiera que tú lo midas tú tienes que incluir a un tipo como Javier el Abejón Fortuna dos veces campeón mundial enfrentó a parte de lo mejor de su época con éxito tú tienes que incluir ahí a un señor cuidado llamado Vilomar Fernández Vilomar Fernández le ganó en su mejor momento a Alexis Arguello salón de la fama pero no obstante a eso fue uno de los bocheadores que más más competitivo que tuvo Roberto Manuel Pedro Durán en 135 que ahí fue que Durán fue grande en 135 o sea la mejor versión de Roberto Durán fue en 135 ese señor se bajó tres asaltos con él pero tú tienes que incluir obviamente a un tipo como Leo Cruz el dominicano con más defensa en toda la historia más defensa de un título porque Joan lo supera incluso en cuanto a defensa pero con dos títulos y yo creo que hay que pensar en uno de estos muchachos que están surgiendo ahora el caballo bronco el mismo Alberto Adames yo te lo resumo Joan es el primero Javier Fortuna Leo Cruz Vilomar Fernández y Alberto Pueyo y Carlos y Carlos Adames no por los títulos sino por lo que ellos han escribido y Fausto Ceja y esa gente no porque Fausto Ceja no espérate espérate Fausto Ceja ha sido el bocheador más popular que ha tenido la República Dominicana no necesariamente el mejor hay muchos que están por encima no ningún problema ningún problema Fausto Ceja Rodríguez ha sido el bocheador más popular que ha tenido la República Dominicana no el mejor son cosas diferentes pero no solo el bocheador Fausto Ceja en su momento fue uno de los atletas dominicanos más populares por encima de cualquiera el velorio que queda porque ya tú estabas nacido cuando eso tú recuerdas el velorio no yo no me acuerdo de eso una demostración de cariño el palacio de los deportes parecido guardando cierta distancia lo que pasó con Johnny Ventura con Peña Gómez lo pasearon ahí en el palacio de los deportes estaba bien chiquito pero los recuerdo esos son palabras mayores él ha sido el más popular definitivamente inclusive todavía para mí ha sido el bocheador más popular que ha tenido la República Dominicana no que lo fue en ese momento sino de toda la historia si autoceja Rodríguez San Carleño San Carleño San Carleño era músico lo de ceja es por una canción él tocaba le gustaba mucho la salsa y lo de ceja es por una canción en Puerto Rico me dicen que le pusieron ese sobrenombre el hermano de tu amigo Horacio Baquemont Rodríguez y las 5 mejores peleas de todos los tiempos según Franklin olvídate de lo que dicen los analistas de Ayano según Franklin las 5 mejores peleas de boxeo mundial Ali Ali Frazier en la de Manila Roberto Durán y Lennar y Lennar la primera la del 80 sí porque la otra Durán Marco Antonio Barrera Eric Morales tú me estás diciendo de todos los tiempos eso se dieron muchos golpes ajá tú ves pero no solo que se dieron muchos golpes sino el nivel técnico que se vieron Lennar Thomas Her la primera para mí esas han sido las mejores peleas que yo he visto tú sabes lo que pasó tú sabes lo que pasó en la pelea de Ali y Frazier hicieron tantos golpes que Ali no quería salir y Angelo Dundi le dijo mira lo empujó sal que él está peor que tú y Frazier no pudo salir wow o sea que pudo ser una histórica decisión porque se pudieron quedar los dos sentados en la esquina sí wow entonces Ali ganó la pelea porque Frazier no salió a pelear una pelea emblemática ese fue el boceador que más dificultad le dio a Mohamed Ali ese es Jeff Frazier da muchísimo golpes vamos a ir a la pausa con JC vamos a regresar entonces con los minutos finales compartiendo un poquito con el colega Franklin Núñez en este jueves acá en Abriendo el Juego no se muevan volvemos en los minutos finales de Abriendo el Juego y entonces es obligatorio hacerte la pregunta porque tú primero que sabes de eso lo vamos a poner en Instagram el corte y vamos a ver si la gente está de acuerdo contigo para ti cuál ha sido los cinco mejores cantantes de merengue de todos los tiempos y las cinco mejores orquetas de merengue de todos los tiempos son amigos tuyos todos cuando tú hablas de cantantes aclara bien el concepto para que no se no se tergiverse de popularidad o intérprete o cantante exacto intérprete pero una pregunta muchachos podemos hablar brevemente de música urbana primero o 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 deja eso ahí tranquilo y sobre todo conocer la historia de su principal cantante que debo reconocer públicamente que tú don mickey mena y hubo como cinco o seis cronistas que me apoyaron yo estaba cantando reggaetón me apoyaron no pero usted participó una una actividad de la cd de la cd con su pañuelo con suerte no hay video de eso si tú sabes a quien le abrió esa fiesta cantando reggaetón a Tulila a no a Julián a Peña Suazo pero cuando a Orlando lo agarran en un camerino de esos del hotel donde se celebraban las cuestiones esas con un pañuelo amarrado en un callejón y fácilmente que lo suben en un camión el éxito el éxito de Orlando fue toma lo que te mandan toma lo que te mandan tú grabaste ese tema pero cántate algo ahí como quiera y toma lo que te mandan grabando los temas y hay otros que el nombre es un poquito complicado pero yo voy a hacer algo chévere para los que no me conocieron esa época vamos a hacer algo chévere vamos a ver si grabamos atención Nipo voy para allá para el salón de la justicia vamos a ver si grabamos diez temas de esa época Nipo fue coronista deportivo una colección para los que no escucharon ese tiempo se enteró que no había cuadros otro más no 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 porque lo cancelaron Dagoberto en el periódico trabajó Nipo si en el periódico hoy hermano de Zoe que mucha gente no sabe y hijo de Dagoberto Franklin antes de que de que entren en música para que no se me quede esto de boxeo la década de los 90 fue la mejor época del boxeo de los pesos pesados porque ahí vimos a Mike Tyson vimos a Evander Holyfield vimos a Lennox Lewis vimos a George Foreman vimos a Riddick Bowe que era muy bueno que debió ser mejor vimos a Buster Douglas ganarle a Mike Tyson una pelea de las más memorables del boxeo de la historia y otros más también que tenían muchísima calidad te lo digo por la cantidad de boxeadores buenos y sólidos que tenían los pesos completos en esa década de los 90 que quizás en esa parte por lo menos si en cantidad superan otras décadas pero que tu piensas no no pero no no es comparable con la década de los 70 pues tu tenías a Jeff Fraser a Ken Norton esa esa versión ese yo forma que tu mencionaste ya era un tipo cuando el regresa 10 años retirado y regresa y se hace campeón si se hizo campeón pero yo pienso que la década de los 70 fue muy superior muy superior si claro que si claro que si por ejemplo esa década de los 90 fue muy buena si pero por ejemplo tu comparar a Buster Douglas con con Jeff Foreman con Fraser no porque ahí tu tienes que comparar a los Mike Tyson Holyfield Lennot Lewis tu tienes que irte con lo de arriba lo de arriba pero pero fue la acuérdate que las 70 fue la época del gran Muhammad Ali fue una época buena pero la la de los 70 fue superior fue superior definitivamente la década de los 70 Holyfield un peso pesado inflado acuérdense que él era crucero y él andaba detrás de Mike Tyson buscando el gran dinero incluso cuando llega al título mundial un tipo ya con cierta edad y yo recuerdo que esa pelea que él le gana a Mike Tyson ahora se puso fuerte mucha gente la cuestionó porque él venía de unos problemas de arritmia cardíaca y se entendía que no podía estar en el ring por más hizo campeón viejísimo Lennot Lewis muy inestable ciertamente un buen boceador pero perdió de varios dos nadie tú me entiendes entonces si tú si tú mides la calidad de uno y otro definitivamente la de los 70 fue mucho mejor mucho mejor para mí entonces lo que tenemos pendiente cinco mejores cantantes de merengue de todos los tiempos según Franklin esa es la opinión tuya no es el programa la tuya Alex Bueno porque ahorita le dicen abriendo el juego dijeron no 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 Alex Bueno tu amigo ese es el uno si Héctor Acosta Héctor Acosta me gusta me gusta ese nombre ahí en el top como tú dejaras un tipo como Sergio Vargas Sergio Vargas que dicen lo que sabe que sabe cantar y Rubi Pérez Rubi Pérez hay un cantante que la gente lo menciona poco pero una super estrella Henry García Henry García ahí completaste el top 5 sí Sandy Reyes no está en el top 5 ni Guerrero no 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 pregunto yo no estoy diciendo que lo es yo simplemente pregunto porque yo sé que es un tipo tú me mencionaste tú me mencionaste a Sandy no porque son demasiado y nada más pidió 5 5 son 5 bueno esos son los 5 vamos a repetirlo los 5 tuyos Alex Bueno según Franklin Núñez Sergio Vargas Rubi Pérez Rubi Pérez Héctor Acosta y Henry García esos son los 5 tuyos y los tuyos no los míos no porque eres tú el invitado está bien pero ya ya yo como invitado te pregunto y las 5 mejores orquetas de todos los tiempos según Franklin Núñez para eso es el que es el músico yo te podría decir las 4 mejores porque la mejor tiene que ser los Rosarios sin discusión desde tu punto de vista desde el punto de vista desde el maestro y Toño tiene tremenda orquesta porque Toño es un tipo muy exigente Toño es muy exigente y Ramón Orlando no pero que Ramón Orlando Ramón Orlando ahora mismo no tiene orquesta no no porque es de la historia es de la historia el equipo el equipo de Henry Fernández tú sabes lo que hacía el equipo cuando hacían esa grabación de que empezaba un disco o sea ponían el disco 45 y después ellos lo seguían y era igualito en la orquesta internacional de Ramón Orlando los hermanos Rosario orquesta de calidad la Johnny Ventura siempre fue siempre fue una y la del maestro Omega ¿quién? relajo que sea con orden el maestro tuyo mi amigo Omega así que lo conoce así que lo conoce el maestro Omega maestro maestro tú sabes que Omega fue un boxeador real entonces no se ofendan si yo digo que es maestro de ustedes ¿cuál el problema? no maestro de música no puede decir eso porque usted está denigrando maestro de música se siente que usted lo está denigrando no y lo que son la neciedad son los fanáticos y si no es maestro mío ¿qué tú quieres? no es mío es de ustedes son el problema la neciedad pero es así la neciedad entonces recálcame el top tuyo de la orquesta la orquesta internacional la orquesta internacional de Ramón Orlando el equipo Diori Fernández y el equipo la orquesta de Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas y su beduino van tres la orquesta de Don Johnny Ventura Don Johnny Ventura con su combo falta una y mencionamos los rosarios los hermanos rosarios ahí están las cinco para el New York Band no entran un top ay Dios mío la New York Band no yo creo esa que yo te mencioné tuvo un pico tuvo un pico alto en la New York Band pero muchas otras tuvieron un pico alto también a final de la década de los ochenta y principios de los noventa tuvo un pico altísimo Orlando me preguntó las mejores de todos los tiempos y que el Torito es mejor en Menem o en Bachata me dijo te voy a confesar me dijo Don Johnny Ventura para mí es mejor en Bachata para mí te gusta más en Bachata a mí me gusta más en Bachata pero son dos cosas diferentes necesariamente no quiere decir que sea mejor exacto decía Johnny Ventura que uno de los más auténticos cantantes merengue era Héctor Acosta sí porque fíjate que él te ha hecho los clásicos te ha hecho merengue moderno te ha hecho merengue romántico ahora eso hay que subirlo porque cuando tú por cierto auguramos una una pronta recuperación para el Torito que estaba atravesando un problema crónico de salud iba a venir este mes al programa pero fruto de esa misma situación aplazamos esa visita un deportista carta cabal el Torito debe ser uno de los artistas más vinculados al deporte bueno tanto así que le dan cuerdas cuando hay pelota él sale a discutir con los fanáticos igualito que un fanático y fue hasta recoge bata de las águilas simbólicamente mira y tú sabes que en esto ya gestionó la construcción de un play para Bonao sí ya se terminó la remodelación y todo eso de ese estadio que estuve allá lamentablemente ese día cayó agua iban a hacer un juego íbamos a narrar junto a Santana Martínez y no se pudo hacer la actividad porque cayó mucha agua ese día pero la verdad que está muy bonito el estadio de Bonao un gran gestor para Bonao ha sido Héctor Acosta bueno se nos agotó todo el tiempo ¿qué tú le dirías a la crónica deportiva actual? si tú tuvieras el control de poner en cintura arreglar algo a la crónica deportiva actual ¿y qué yo le puedo decir a unos tipos tan brillantes como esta generación? dime tú ¿y qué es que esta generación actual de cronistas es brillante? claro que sí mucho más preparada que la anterior para mí claro para mí tiene más herramientas en sus manos eso influye pero son muchos mucho más también que los anteriores entonces cuando son bueno yo no sé cuál es la razón lo que yo sí te digo es que lo que yo noto es que técnicamente es mucho más preparado y de comportamiento y manejo cuidado ah no ahí las cosas son diferentes ¿cómo así? ¿por qué? no está bien son diferentes no pero ¿por qué? por un hilo son diferentes y además los tiempos cambian Melvin ok y tú lo sabes si antes antes un tipo no te podía venir también la apertura licencia categoría 4 antes antes un tipo no te podía venir con unos cabellos largos pintados de morada un programa pero ya eso ha cambiado porque son otros tiempos ¿dele mention ya? no no yo te estoy diciendo ¿dele mention ya? te estoy diciendo que antes no sé a quien así no no yo no me metas en eso no trabaja con alguien así pero es la época donde el profe de Porta ha recibido su chance de ser cronista deportivo no eso no es verdad eso es una sátira no confundas la leyenda que vaina es eso dice JC que se nos agotó el tiempo gracias Frankie por estar con nosotros unos minutos gracias a ti hermano que sé que tú estás nunca me imaginé que podía estar aquí gracias ¿cómo así? entre tantas estrellas nos vemos mañana bye bye las noticias que despertaron interés todo lo sucedido en el mundo el mundo deportivo fue llevado a ustedes por auténticos profesionales de la crónica en Ultrasanto Domingo Vaní, Constanza y Super 103 en Santiago abriendo el juego